¿Qué es la Fuerza Informativa? 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 ¡Ah! ¿Qué es la Fuerza Informativa? ¿Qué es la Fuerza Informativa? Y el consorcio de banca Chago es el número uno de toda la región. Es donde pagamos a tiempo todas tus jugadas en la Lotería Nacional, tripleta millonaria y Super Palé, con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco Esquina José Reyes, aquí en San Francisco de Macorís, y sucursales por toda la ciudad y más allá. Consorcio de Bancas Chago, el número uno de toda la provincia de Duarte. Luego de hablar de las principales informaciones quizás no tan favorables en el plano internacional, pasamos a las nacionales y hablamos de política, y es que la Junta otorgó 24 horas de plazo para que partidos hagan correcciones a sus alianzas. Será en la próxima semana cuando la Junta Central Electoral dará a conocer su decisión respecto a las 200 alianzas y funciones depositadas por los distintos partidos políticos a quienes ahora se le ha otorgado un nuevo plazo para que hagan las correcciones que entiendan pertinentes. Los partidos cuentan con un plazo que vence en la tarde para hacer las correcciones de sus alianzas. Vamos a escuchar algunas declaraciones sobre este plazo dado por la Junta. En el día de hoy ha sido revisar o aceptar todos los pactos de alianzas y coaliciones que hicieron los partidos, y fundamentalmente todo muy bien, excepcionalmente bien, sin quejas. Y de todas maneras puede existir alguna que otra distorsión por errores humanos, como señaló por cierto partido ahí. Y entonces la Junta ha permitido 24 horas para que mañana los partidos, si encontraran alguna otra cosa, tengan tiempo suficiente para resolverlo. Pero ha sido un evento muy correcto, muy como lo que esperábamos, y el deseo es que todo continúe de esa manera. Bueno, los partidos políticos atentos a las correcciones que deben hacer lugar ante estas alianzas. Sabemos que contamos con un amplio número de partidos políticos y movimientos políticos que lamentablemente a final, o cuando se acerca a la contienda electoral, terminan simple y sencillamente aliándose a los partidos tradicionales, a los ya partidos mayoritarios. Vamos a continuar con el plano político, pero en otro ámbito, y es que diputados del PRD presionaron a los del PLD para no salir afectados por el cumplimiento de la cuota de género, el partido revolucionario moderno PRD, y su alianza con el PLD tendría que sacrificar a menos cinco de sus candidatos para poder cumplir con la cuota de género que debe ser aplicada por demarcación. El malestar de los diputados perrimistas se hizo evidente en la pasada sesión cuando no se sumaron a este pedido de su aliado PLD. Sobre esta información, vamos a escuchar a los diputados. Que como alguna reserva del PLD eran para el PRD, ahora el PLD lo único que nos pide a nosotros es que nos sacrifiquemos nosotros. Y entonces nosotros decimos de la misma manera que nosotros debemos sacrificarnos, en esa misma medida deben sacrificarse ellos o un poco más. que se sacrifiquen si quieren seguir aliados, porque esto no se sabe de dónde va a parar. Yo creo que todo tiene solución. Y tanto el señor presidente de la República, como Miguel Valga, y nuestro representante del PRD y del PLD están buscando la solución. Nosotros como PLD lo que podemos es solidarizarnos con sus preocupaciones. Sabemos exactamente que ellos están manejando la situación con su partido. Bueno, estas son las consecuencias de las alianzas. Sabemos que el PRD está aliado al PLD y por ello, pues como han manifestado, los diputados se sienten inconformes a raíces que podrían ser afectados por la cuota femenina que deben cumplirla por ley. Vamos a pasar con otro tema. Hablemos de economía y es que la mayoría de los combustibles bajaron entre 1 y 7 pesos, excepto el gas, el GLP, que aumentó un peso con 20 centavos. El Ministerio de Industria y Comercio informó que para la semana del 23 al 29 de noviembre, todos los combustibles registrarán rebajas entre 1 y 7 pesos, con excepción del gas licuado de petróleo, que sube un peso con 20 centavos por galón. Es una buena noticia, entre tanto, que la mayoría bajan, aunque si hacemos la comparación, varias semanas tenían en aumento. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. Al retornar tenemos las principales informaciones en el plano local. Y le hablaremos a ustedes sobre un incidente en que estuvo relacionado un popular artista de la música urbana, lírico en la casa, en donde resultó apresado. Al regresar les daremos los detalles, así que continúen con nosotros. Ahora sí, vamos a pasar con las principales informaciones en el plano local. Ya le iniciamos hablando de Vistelvalle, uno de los sectores más grandes de San Francisco de Macorís, en donde se quejan por el mal estado en que se encuentran gran parte de sus calles. Vamos a escuchar las declaraciones. Que supuestamente tiraron un famoso relleno y lo que tiraron fue un bache ahí. El ingeniero tenía que fijarse en la calle de Unidad de Amor allá abajo, para que se diera cuenta qué tipo de relleno fue que tiraron y que eso nunca se ha quitado de ahí. Yo he visto el nivel entero. No hay un lodo así, que no pueda uno pasar ni de pie ni en boiclo ni en nada. Para ya ver qué tipo de ingeniero fue que mandaron para esta obra. Como podemos ver en las imágenes, el mal estado en que se encuentra en la calle del sector Vistelvalle. Bueno, algunas de las calles de Vistelvalle, pues sabemos que otras han sido intervenidas. Los residentes de esta zona solicitan a las autoridades locales o a quien pueda darle solución a esta problemática la rápida intervención. Y pasamos a otro tema, y es que en la mañana de hoy, hace unos minutos, una persona resultó con una herida de arma blanca en las inmediaciones del ayuntamiento de este municipio. Aclaramos que el altercado nada tuvo que ver con el ayuntamiento municipal, pero se produjo en el área de parqueos del gobierno de esta localidad. De acuerdo a informaciones no oficiales, el agresor respondió a una supuesta vinculación a un robo de un motor a quien resultó agredido, como pueden observar en las imágenes que aparecen en pantalla. Sobre este altercado tenemos algunas declaraciones. Vamos a escucharlas. Vista de la Unión 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 de la Un él no me agrabe es que este es loco es que este es lo duro a este él lo acusa a ellos está bien ¿qué fue lo que pasó? a estos muchachos que cortaron, le robaron un motor él lo acusa a ellos pero está bien, no debiste adelantarte si tampoco te fuiste demasiado rápido no, no, yo le dije no te aguantes usted se fue adelante y usted tiene problemas por eso después uno va a cortar por eso se pasa en refresco Jimmy, Jimmy, llévalo va a cortar va a cortar bueno este acto de violencia como decía y como explicaba una de las personas que fueron entrevistadas surgió a raíz de un inconveniente por un supuesto robo de un motor y que fue acusado. La persona que está detenida y pedimos que pongan en pantalla, puesto en el video se observa, cuando la persona que está detenida, que estaba siendo grabado por uno de nuestros camarógrafos, agredió al camarógrafo de forma física y lo golpeó. Ese es el señor que, según las informaciones que manejamos, hirió a quien lo acusó de supuestamente robarle una motocicleta. Al momento de ser grabado, se muestra visiblemente incomodado y agredió a uno de nuestros camarógrafos, que estaba simple y sencillamente cumpliendo con su rol, el rol de mantener a ustedes informados tomando las imágenes de este incidente en donde una persona resultó herida. Así que, condenamos esta acción y le estaremos dando seguimiento a este caso. Pasamos con otras informaciones. Sabemos que en el plano nacional se ha cuestionado a quien es actualmente el candidato del PLD para aspirar a la presidencia del país, Gonzalo Castillo, quien ha sido cuestionado sobre supuestos manejos y regularidades. Sobre esta realidad, cuestionamos a un dirigente del PLD en esa ciudad, quien a ser cuestionado sobre este tema, se limitó a afirmar que lo que importa es el trabajo. Mira, siempre la parte que está en la oposición tiene que tener motivos para la fina de hacer vida, hacer vida en la actividad política. Y de hecho, que esas denuncias o esas observaciones que ha hecho la licenciada Alicia Ortega tienen importancia, ¿no es? Pero nosotros entendemos que lo más importante que hay en la actividad política es el trabajo. Nosotros estamos trabajando. Tenemos un gobierno encabezado por el licenciado Nino Medina, un gobierno de trabajo. Nosotros seguimos trabajando. La oposición que se encargue de buscar los asuntos, que sirven a ellos también para hacer sus actividades, nosotros identificamos con el trabajo. Esa es nuestra manera de hacer política y esa es nuestra manera de... ¿Usted cree que las acosaciones afecten a Gonzalo? Bueno, el señor Gonzalo Castillo solicitó que le auditen y que el que tenga un tipo de medio y cosas para sustentar una demanda, que lo sometan a la justicia. Solicito a la Comisión de Ética y Disciplina que lo investigue también. De manera que vamos a dejarle esa parte ahí a esos órganos que son parte de su tarea, ¿entiendes? No es tarea nuestra evaluar esa parte ahí. Para eso hay los medios que deben hacer ese tipo de trabajo. Sabemos que el país se ha visto envuelto en protestas exigiendo el exceso de la corrupción y bueno, aunque no han dado un fruto parpable, lamentablemente, y lo que llamamos el movimiento verde ha llegado a una época de silencio, esperemos que esta acusación o esta información dada de supuestas irregularidades sea realmente investigada. Sabemos que sectores han exigido al Procurador General de la República que haga hincapié en ella y que investigue hasta llegar a las últimas consecuencias, pero sabemos que ambos pertenecen al mismo partido y parece que eso pesa más que la búsqueda de la información y la persecución a los actos de corrupción en el país, que es totalmente lamentable. Continuamos hablando del tema de entidades del Estado, pero esta vez nos pasamos al Ministerio de Agricultura, en donde de acuerdo al director regional de esta entidad, próximamente se va a inaugurar la edificación que ha sido remodelada. Esta edificación, según datos que manejamos, asciende a 28 millones de pesos. Dejaremos que sea Ramón Padilla que ofrezca las informaciones. La lluvia de ayer Hay que valorarla en oro. Si tú hubieras estado en el limón de lluvia de ayer, te das cuenta la felicidad que estaban los productores arroceros, debido a que con la lluvia yo estaba en Boquillano y todo el mundo preparando tierra con mucho más velocidad que cuando es poniéndole agua a través de los canales, porque cayó agua en la zona entera. O sea, los productores de habichuelas estaban sembrando, los productores de maíz estaban sembrando, los productores de plátano, hoy todo está sembrando en el campo. Felices por la lluvia que cayó. Entonces, creo que si te decía al principio que si fuéramos a valorarla, habría que darle un valor en oro a lo que cayó ayer del cielo. ¿Podrá esto paliar los costos de algunos productos agrícolas? Indiscutiblemente, porque eso hace que la gente siembre y que en un tiempo relativamente costo tengamos una mayor producción. Y si hay mayor producción, automáticamente los precios bajan un poco. También quiero adelantarte que para mediados del mes próximo, posiblemente estemos inaugurando las estructuras que estamos remodelando del Ministerio de Agricultura, de la General de Modesto. Ya estamos colocando aire, estamos colocando plafones, todas las estructuras que habría que remodelar se remodeló y ya solamente estamos dando los toques finales para mudarnos para allá. ¿Cuál es el costo de esa...? Aproximadamente 28 millones de pesos. Es lo que cuesta la remodelación. Estas fueron las declaraciones dadas por quien es el director regional del Ministerio de Agricultura que tiene asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Esperamos que sus declaraciones en torno a las lluvias, que según él afectan de forma positiva a las siembras, se puedan ver en el costo o en la disminución del costo de los rubros del plátano que sabemos que hace apenas unos días costaban 30 pesos la unidad. Bueno, vamos con esta información a ir a una breve pausa comercial. Invitarles a ustedes a que continúen con nosotros porque en el próximo bloque tenemos todas las informaciones en torno al apresamiento del afamado cantante de música urbana lírico en la casa. Continúen con nosotros. Agradecemos a ustedes el favor de su sintonía y vamos a continuar con el descloso de las principales informaciones de este viernes en esta que es la fuerza informativa sobre todo. Y continuamos este o iniciamos más bien este bloque con una información dada por un dirigente comunitario que exige a las autoridades locales que le den solución a las múltiples problemáticas que afectan a los residentes del sector Vista del Valle. Vamos a escuchar a Ramón Flores. Estamos aquí porque queremos que el nuevo gobernador le preste la debida atención al Gran Vista del Valle que lo componen más de 20 sectores, un conglomerado enorme que hay tantas precariedades, tantas necesidades, sectores con 30 años de existencia y que todavía no tengan aceras con tenis afirmado, que no tengan ni siquiera el puente sobre el río Vigado que se prometió. Yo quisiera que un ingeniero llame o diga ahorita por el WhatsApp ¿Qué tiempo? Esto que estamos viendo acá, estas imágenes. Sí, gracias. Esa parte ahí que estamos viendo es las cañadas, zanjas que tenemos que hay un problema serio ahí que INAPA y el gobierno central deben intervenir porque tú sabes que no tenemos sistema cloacal que es otra necesidad 1-1 En Gran Vista del Valle no hay sistema cloacal. Estas declaraciones fueron dadas por el dirigente comunitario en medio de una entrevista realizada la mañana de este viernes en el programa de mañana en donde afirmaba son varias las necesidades que les afectan entre ellas el asfaltado de las calles un sistema de aguas negras, aguas fluviales también entre otras necesidades así que esperemos que las autoridades presten atención a ello y le brinden, por supuesto, la oportuna solución A raíz de una información que conocemos de un estudio que se hizo que reflejó que el 40% de la población dominicana tiene como esperanza salir del país para mejorar su situación actual Entrevistamos a varios ciudadanos sobre su parecer si desea o no salir de la República Dominicana y esta fue su respuesta la pregunta es hasta un poco como capciosa ¿Cómo está el país? ¿De mal en pedo? Si siguen esta gente aquí, dime No, ¿por qué? ¿Por qué estudio aquí? Pues en Uruguay, ¿no? Adiós, pero claro, ¿por qué? Adiós, tú te crees y tú te coñas Más nunca Yo estaba retirado Digo, estaba afuera y me retiré para andar en mi tierra Bueno, por el momento, ¿no? ¿Por qué? Eh... Estoy terminando mi carrera Y estoy terminando la carrera Creo que tengo posibilidades Sí ¿Por qué? Por la situación económica de ti Claro que sí ¿Por qué? Yo sé yo, porque hay más oportunidades fuera de aquí Y para conocer también otras culturas diferentes ¿Y él? No, estoy bien aquí, gracias a Dios Tengo trabajo ¿Eh? Depende ¿De qué? Depende de si se puede o no se puede Bueno Visitar el país extranjero Es una experiencia buena, tú sabes Y son muchas cosas positivas Si tú te vas a desarrollar en cierto sentido, ¿tú me entiendes? Ajá Solo me gustaría que fuera para visitar, no para quedarme en otro país Pues sí, le agradezco ¿Cómo está la situación aquí en el país? Lamentablemente Hay que ganar ahí mucho para uno poder sobrevivir No es porque ¿No te gustaría ir? No ¿Por qué? Porque no me gusta estar aquí, yo soy aquí ¿A usted le gustaría irse del país? ¿A Dios? ¿Cómo que yo me quedo del país? Claro Por la situación que aquí no hay, cuando hay oportunidades para la juventud, ni hay trabajo Bueno, la verdad yo no quisiera irme, tú sabes Yo entiendo de que uno debe progresar en su país Pero también entiendo el punto de vista de los demás De que aquí la inseguridad y una serie de cosas no nos permite avanzar Entonces, está bien si quieren irse Por lo menos en mi caso yo no Porque si me voy a otro país prácticamente sería un extraño A tener que adaptarme a otro estilo de vida y una serie de cosas más No ¿Por qué? Porque no, me siento bien aquí Bueno, me imagino que aquí en nuestro país las cosas no avanzan No avanzamos, hay tantas oportunidades como en otro país desarrollado ¿Estaría así? No ¿Por qué? Eso depende de cómo uno se maneja, su vida diaria Si usted es pobre de la mente, será un pobre de hoy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro que es por qué Porque si lo va a morar ¿Por qué? Me interesaría así ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, tú sabes porque aquí la cosa está difícil No ¿Por qué? Pues estamos bien que hay que luchar ¿Tú te vas? Claro que sí Pues hay que buscar ahí La forma de uno arrancar de este país y coger quién apoya, ¿sabes? Yo ahora ando trabajando y vengo de pimienta y pagando pasada porque me quitaré el motor y la mente ¿Voy para afuera? Sí ¿Por qué? ¿En este país no avance? ¿Por qué hay mucha conjunción? Lo taré así para ver si encuentro un cambio o una mejor vida Bueno, ahí están las respuestas al cuestionamiento de si desean o no irse a vivir a otro país La investigación que indica además que el 48.8% de los entrevistados de los dominicanos tienen planes de emigrar en los próximos tres años para trabajar o vivir en otro país La intención de emigrar es mayor entre los hombres y entre los más jóvenes Ahora sí vamos a pasar con una información que ha desde que ocurrió ha circulado en el plano nacional también y es el apresamiento de quien es un popular cantante de música urbana Alvin Joel Abreu mejor conocido como lírico en la casa Apresan a cantante urbano lírico tras supuesto incidente en cabaña aquí en San Francisco de Macorís Vamos a escuchar sus declaraciones ¿Se dice que estaba en una discusión entre dos mujeres y por eso fue que se armó el lío en la cabaña? No, no fue que se armó una discusión, en realidad nosotros estábamos en familia ahí pero hubo un malentendido En el cual la gente lo malinterpretó y agarraron y llamaron gente a la policía y se armó un chinche Tú no la golpeaste Déjame darle la cara a la presa Dígame Tú no la golpeaste a ninguna ¿A quién? Hay una policía agredita, sí ¿Quién la golpeaste? Una policía Sí No, 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 no Eso nada, me agarran preso ¿Pero por qué? Normal y la gente está argumentando cosas que no son normal ¿Qué hicieron ustedes en una cabaña mujer? ¿Un video? No Que lo tiren El video ¿Entonces por qué se armó la trifulca entre las mujeres y tú? ¿Qué? Es que yo no sé, yo soy una víctima Pero usted está preso ¿Eh? Por algún motivo Y usted me está viendo el cuello a mí, como yo lo tengo Te agredieron entonces Te agredieron a la mujer Y usted me está viendo, la cámara me está viendo el cuello a mí Sí, sí, te estamos enfocando ¿Eh? Te estamos enfocando ¿Y usted ha agravado a otra gente que está agredida? No, solamente a ti Ah, por entonces Se habla de la mujer que te acompañaba Agredió a una policía de aquí de San Francisco de Macorís No tengo conocimiento de eso Solamente eh Te puedo informar a ti que yo Ya, por favor Ya Estuve arrestado Estoy arrestado Por 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 Tai Ahí están las declaraciones El cantante El cantante urbano Lírico en la casa Quien de acuerdo a las informaciones no oficiales Se vio involucrado en una situación En una pelea dentro de una cabaña Aquí en San Francisco de Macorís Él y otras personas más en lo que se presume otras féminas Con esta información terminamos esta entrega de la fuerza informativa Sobre todo de este viernes No sin antes agradecerles a ustedes el favor de su sintonía E invitarles a que el lunes a partir del mediodía hasta la una Sintonicen nueva vez este programa Y con el periodista Vladimir Paula Se informen de todas las noticias trascendentales de ese día Muchísimas gracias Será hasta una próxima ocasión Feliz resto de la tarde Feliz fin de semana Y buen provecho Feliz